El muestro se acabó Y te arrepentirás Y haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos sin mí Y de noche De noche Por no sentirte solo Te corrarás Los días felices Te corrarás Que los días son eternos Y entenderás El momento Que significa Un cambio de amor Que significa Lo de amor Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Y ahora tú te vas Nos recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y vivir Y de noche Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Recordarás Que los días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa un año ¿Qué significa un año de amor? Un año de amor Un año de amor Un año de amor Gracias.